Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a uno de los capítulos de Por Tu Salud. Mi nombre es Vianney Contreras, de Red Médica Universitaria. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio en la 100.7 FM Televisión Hipermedia de la Universidad de Guanajuato, en Ciudad UG, en Facebook. Y el día de hoy tenemos de invitada a la doctora Fátima Yaqueline Trejo Guerrero, médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, actualmente laburando en la unidad de primer contacto aquí en Guanajuato. Hola, doctora, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Muy bien, ¿y usted, doctora? Bien, también. Qué bueno que vienes, doctora. Y bueno, me gustaría mucho presentarles aquí a la doctora y decirles que nos va a platicar de un tema que todos hemos aquejido en algún momento de nuestra vida. Y que incluso este padecimiento del que vamos a hablar de hoy también se puede prevenir, ¿verdad, doctora? Sí, vamos a hablar de un tema que, a pesar de que es uno de los más comunes en nuestra consulta, es muy desconocido tanto para los pacientes y a veces incluso como nosotros, como personal de salud, también es muy difícil el cómo manejarlo. Así es. Y bueno, pues el de lo que viene a hablar la doctora con nosotros es de la lumbalgia. Y como bien dijiste, doctora, a veces uno en la consulta, si tiene ya muchos pacientes, te enfocas mucho como en el tratamiento y das algunas recomendaciones, pero pues qué mejor tú que el día de hoy tienes la oportunidad de platicarnos de todo lo que a veces a nosotros se nos pudiera pasar un poquito en la consulta o incluso al paciente también se le pudiera olvidar un poco de cuando va a la consulta por este tipo de padecimientos. Pero me gustaría también que nos platique inicialmente qué es la lumbalgia. Bueno, sí, la lumbalgia o como todos lo conocemos un dolor de espalda abarca esta zona que va desde nuestras, las últimas costillas hasta debajo de los glúteos. Es un dolor que a veces se puede irradiar hacia las piernas y no necesariamente siempre estamos hablando de un dolor muscular, a veces estamos hablando de dolores de ligamentos, de dolores óseos. Entonces, el dolor lumbar, aunque es algo muy, muy común, de verdad es una de las patologías un poco desconocidas, como lo vamos a ver más adelante hablando de las causas, pero que involucra muchas estructuras y por eso a veces es un poco difícil su manejo. Y bien lo dijiste, doctora, sí es parte de las consultas del día a día. La verdad es que sí es muy común y tiene múltiples factores, ¿no? No nada más de que me duele la espalda y al que le duele la espalda de aquí al lado es por la misma causa y hay cosas que nosotros podemos prevenir o que podemos mejorar. Y también esto que mencionas, porque, por ejemplo, ¿cuántos casos de incapacidad no se dan por lumbalgias? En realidad, yo creo que dentro de las 10 principales causas por las que una persona acude a consulta con un médico es por un dolor de espalda. Y de estas, es sobre todo muy preocupante cuántas de las personas que son económicamente activas, es decir, que van a trabajo, pues padecen un dolor de espalda y debido a este se tienen que ausentar y pues eso repercute tanto para el sistema de salud como para cada persona dentro de su propio núcleo familiar porque pues es ausentismo laboral, es días de incapacidad y en algunos pues esto ya empieza a reflejar también que les empiezan a descontar días en los que les pagan. Y desafortunadamente también el dolor de lumbal causa discapacidad ya a largo plazo, o sea, es algo que afecta a jóvenes, adultos y en todos los ámbitos, no nada más en la salud. Y que incluso esto que mencionas también se ve reflejado en la calidad de vida, ¿no? Si yo desde muy temprana edad estoy presentando problemas de lumbalgia y no hago algo por seguir protegiendo esa columna, la calidad de vida en mi vejez se va a ver muy permeada por este tipo de situaciones que desde ahorita podemos ir tratando, ¿no, doctora? Sí, exactamente, o sea, desde que uno tiene un primer dolor de espalda hay que buscar, a lo mejor son acciones que nosotros estamos haciendo o ciertas, por ejemplo, nuestro peso influye mucho, las actividades que realizamos, ciertos hábitos, porque ¿cuáles son los actores de riesgo para que una persona desarrolle dolor de espalda? Pues no sé dedicarse a actividades en las que cargue mucho peso y no necesariamente me van a, a lo mejor me van a decir, bueno, pero mi actividad diaria es esa, no la puedo cambiar. No, tal vez no la podemos cambiar, pero sí algo en lo que hay que enfocarse es cómo hacerlo adecuadamente, es decir, cómo cargar ese peso de forma adecuada para que eso no impacte en mi zona lumbar y me cause dolor más adelante. El uso de, perdón, el tabaquismo es uno de los factores de riesgo que se ha asociado a que aumente el riesgo de que una persona pueda padecer lumbalgia, la obesidad, yo sé que a lo mejor es algo que escuchamos muchas veces de hay que bajar de peso porque eso ayuda a nuestra salud. No solamente es nuestra salud, sino que de verdad el peso que nosotros manejamos impacta de una manera directa en la cantidad de fuerza que recibe nuestra cadera y toda nuestra zona lumbar que básicamente nos está transportando todo el día. Entonces, si nosotros disminuimos esta carga, también disminuimos el riesgo de que más adelante vayamos a tener algún problema de dolor lumbar. Y últimamente se han hecho varios estudios en el que también nuestra forma de sentirnos influye en que nosotros podamos o no presentar dolor de espalda. Se ha demostrado que los síntomas de depresión, de ansiedad, de ira, de estrés, están relacionados a desencadenar dolores, especialmente en esta zona lumbar. Así es. Y qué importante esto que mencionas, doctora. Y por ejemplo, en cuanto al peso, a lo mejor las personas pueden decir, no, es que, no sé, si yo peso, vamos a poner un ejemplo, 80 kilos, yo estoy pensando que ya automáticamente el médico quiere que esté pesando 50 kilos. Entonces, no, incluso hasta con pérdidas tan significativas, entre el 5 y 10 por ciento del peso de la persona podemos ver un cambio, no solamente en lo mecánico, sino en muchos otros aspectos. Entonces, también como informarles a las personas que nos están escuchando que incluso no es tanta la pérdida de peso que se puede dar. O sea, con simples cambios de hábito podríamos lograr del 5 al 10 por ciento en un año. Entonces, la verdad es que vale mucho la pena seguirlo reforzando y no espantarnos porque, bueno, también nosotros no vamos a pedir unos números mágicos. Entonces, sí, cosas pequeñas que pueden hacer un gran cambio. Y doctora, ahora que mencionas los múltiples factores, porque no solamente es uno, como bien lo dijiste, que el cargar objetos pesados, ¿cuáles son las otras causas que nos podrían generar un dolor en la zona lumbar? Bueno, aparte también del peso. Bueno, hay muchas causas y algo que quiero comentarle a todos los que nos estén escuchando es que cuando vamos al médico lo principal que queremos saber es qué nos está causando un dolor, ¿no? Siempre decimos, ¿pero por qué es, doctor? Bueno, desafortunadamente en el dolor lumbar, el 90 por ciento de las veces la causa es inespecífica. Es decir, no tenemos una razón muy, muy certera de qué es lo que puede estar causando. Pero de las pocas veces en las que llegamos a tener idea de qué puede causarlo, pueden ser enfermedades como inflamaciones, infecciones, artritis o condiciones neurológicas como enfermedad de disco, alguna lesión en alguna raíz de un nervio. Entonces, estas son como causas más específicas, pero pues sí, de 10 pacientes que veamos por dolor lumbar, probablemente en dos vamos a encontrar una causa bien establecida de ese dolor y en el resto solo vamos a poder decirles que sospechamos que pudo desencadenar su dolor, pero sin darles exactamente la causa que les está dando ese dolor. Doctora, ¿y qué sería importante que yo como paciente, si estoy presentando un dolor, qué debo de poner atención en mí misma, que yo pueda ayudar al médico en explicar mi dolor? Porque luego muchas veces llegan, llegamos y decimos es que me duele mucho y no nos ponemos, por ejemplo, poner a pensar de que a lo mejor ya hasta llevaba días con el dolor y nos estamos aguantando el dolor y también eso es como muy importante. Nadie merece vivir con dolor. Sí, como bien lo mencionaba, doctora, nadie merece vivir con dolor y como médicos en la consulta, ¿qué nos importa que los pacientes nos digan? Fijarse bien cuándo inició el dolor, porque a veces llegan y nos dicen es que inició hoy, pero si vamos poco a poco hablando con ellos nos empezamos a dar cuenta de que no es un dolor que empezó hoy, sino que ya era un dolor que traía hace una semana, se quitó, volvió a regresar. Entonces eso nos va ayudando a cuándo pudo iniciar y qué pudo desencadenarlo. Hablar de dónde se localiza el dolor, porque a veces los pacientes son muy, muy descritivos en cuanto en qué zona del spa de enfermedad tienen ese dolor y también que nos describan en sus propias palabras cómo sienten ellos ese dolor, porque a veces dicen es que siento como si me ardiera, siento como si me hubieran pegado. Eso es muy importante porque nos va a nosotros dando muchas características de la causa del dolor. Que otra cosa, a veces no nos damos cuenta de que pudimos habernos pegado o también, como ya lo mencioné, empezar a decir no, pues es que me he visto muy estresada en mi trabajo o me he sentido muy triste porque ya hemos relacionado el dolor lumbar con este tipo de situaciones. Como pacientes, ¿qué cosas pudieran ustedes dar por hecho? Pues saltarse y decir esto no puede estar ocasionándome el dolor lumbar o esto no puede ser importante. Incluso, por ejemplo, empezar a sentir que las piernas se les duermen o que cuando van al baño empiezan a sentir retención de orina, eso nos puede hablar de alguna causa neurológica. Que el dolor no mejore incluso cuando ustedes están en reposo o que se exacerbe con ciertas actividades, eso también nos puede ayudar. Muchas personas llegan a la consulta y ya han investigado en Google todos sus signos y síntomas y llegan pensando que es algo, no sé, lo más común que nos dicen es que no tengo cáncer y pues la verdad no, hay ciertos factores de riesgo, como por ejemplo que el paciente ya tenga familiares con cáncer, la edad que tenga, que haya perdido peso de forma inexplicable, eso nos podría ir como guiando hacia una enfermedad maligna, pero como les digo, es muy raro que todas las personas que vayan por un dolor lumbar vayan a tener cáncer. Entonces, ese tipo de datos hay que comentárselos al médico, o sea, esa pérdida de peso que no sé por qué fue, ese adormecimiento que siento en las piernas, cuando voy al baño, sabe que doctor, siento que no vacío por completo todo lo que tengo, o sabe que descanso pero el dolor se hace más intenso o no mejora. Todas esas cosas pequeñas que aunque ustedes puedan decir que no nos van a servir, la verdad es que sí son muy útiles a la hora de que nosotros estamos tratando de buscar la causa y darles el mejor tratamiento. Ok, muy bien doctora. Y por ejemplo, ¿cuáles serían algunos datos de alarma que sí valdría la pena como no dejar pasar y poder llegar a la consulta pues de manera oportuna? Sí, bueno, por ejemplo, la pérdida de peso de más de 10 kilos sin que ustedes hayan hecho algún tipo de dieta, sin que hayan hecho algún tipo de esfuerzo, eso es un dato de alarma, que hayan tenido fiebre por más de dos días y que no haya mejorado con ningún tipo de medicamento, que ustedes padezcan algún tipo de enfermedad que les cause inmunosupresión, por ejemplo lupus, VIH, que hayan tenido un traumatismo, o sea, un golpe fuerte en los últimos días, que existen enfermedades cardiovasculares o que ustedes ya hayan tenido el antecedente de algún infarto. También, pues como lo dije, la sensación de adormecimiento de las piernas o de alguna zona del cuerpo y la retención de orina son datos de alarma que sí nos indicarían que hay que buscar más acerca de ese dolor lumbar. Ok, qué bueno que mencionas esto, doctora, porque sí es importante siempre como paciente, cuando llegar con el médico, mencionar todos los síntomas, ¿no? Porque luego a veces dices, bueno, lo que más me molesta es el dolor de espalda y voy y le digo del dolor de espalda. Y ya en casa digo, ah, pero también esto, y también se me olvidó decirle esto. Y esto que mencionas del adormecimiento nos ayuda mucho, porque entre más datos nos dé el paciente, el médico puede hacer un mejor diagnóstico, ¿no? Exactamente. Siento que a veces damos por hecho como muchas cosas y decimos, ay, o nos acostumbramos mucho a vivir con esas cosas que decimos, es normal. Simplemente ya ahorita me empezó a molestar un poco más y solamente van y nos cuentan de eso. Y la verdad es que es muy importante para nosotros empezar a saber todo, todo, todo respecto a ese dolor. Así es, doctora. Entonces, y como dijimos, pues nadie merece vivir con dolor. Pero, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos? Datos importantes por tu salud. Lumbalgia. La lumbalgia es un trastorno común y doloroso que afecta la zona inferior de la columna vertebral. Este padecimiento es ocasionado por una lesión en un músculo o en un ligamento. Las causas más comunes de este tipo de lesiones son por levantar objetos de forma incorrecta, una mala postura corporal, la falta de ejercicio regular, o cuando se presentan fracturas, hernias de disco o artritis. Generalmente, el único síntoma es el dolor en la zona lumbar, pero es posible que existan espasmos musculares y haya complicaciones para sentarse de manera recta. En la mayoría de los casos, el dolor de la zona lumbar desaparece sin necesidad de tratamiento al cabo de dos o cuatro semanas. Sin embargo, la fisioterapia y los analgésicos pueden resultar útiles. Para prevenir este padecimiento, no olvides que es importante ejercitarse por lo menos 30 minutos al día. Datos importantes por tu salud. Bueno, ya estamos de regreso con la doctora Fátima Trejo Guerrero, médica egresada de la Universidad de Guanajuato, y viene a platicarnos de un tema que nos puede aquejar inesperadamente, es parte de nuestra consulta del día a día, y bueno, pues es de la lumbalgia o dolor de espalda baja, nos platicaba de las múltiples causas que nos podrían ocasionar este dolor y que nadie estamos exentos. Entonces, es muy importante no olvidar que el control de peso es una de las partes fundamentales en el manejo del dolor o de la prevención de la lumbalgia, así como síntomas de estrés, de ansiedad o de depresión. Nunca hay que dejar de lado la salud mental y darle la importancia que tiene. Y bueno, otra vez bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, y también nos platicabas un poco de las características del dolor y yo como paciente, ¿cómo puedo apoyar a que mi diagnóstico sea un poco más certero con algunos datos? Pero en cuanto al tratamiento, doctora, porque aquí es muy importante, hay muchos pacientes, la automedicación en México es muy común, y hay muchos pacientes que viven con enfermedades crónico-degenerativas o que tienen susceptibilidad a otras enfermedades, a problemas gastrointestinales. Y la automedicación no nos está ayudando en nada en personas que ya tienen alguna comorbilidad. Y aparte, o sea, uno es tan fácil de ir a la farmacia y comprar algún medicamento porque anteriormente me sirvió o porque a algún conocido le sirvió. Entonces, sí es importante también como tener en cuenta que si yo estoy tomando algún medicamento, incluso puede haber interacciones con medicamentos, ¿no? Exactamente. Aquí, hablando del dolor de espalda o lumbalgia, hay dos formas de tratamiento. Está el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. El farmacológico, de lo que quiero abordar, sobre todo, es que muchas veces vamos al médico por un dolor de espalda y salimos muy enojados porque nos dio un ibuprofeno o un naproxeno o algo así. Dicimos que esto no me va a quitar mi dolor de espalda. Las guías recomiendan que el principal tratamiento para todos los dolores de espalda pues son este tipo de antiinflamatorios. Pero es muy importante que nosotros, como sobre todo los pacientes que ya tienen varios medicamentos o que tienen enfermedades cardiovasculares, hipertensión o diabetes o incluso los adultos mayores que ya son personas que están acostumbrados a tener múltiples medicamentos y tomárselos varias veces al día, acudan con su médico para ver qué tipo de antiinflamatorio es el mejor de acuerdo a las características de cada paciente. Es muy fácil ir a la farmacia y decir, pues de todos modos, el médico me va a dar lo mismo. Pero la verdad es que no. Hay ciertos medicamentos que no se pueden juntar con otros medicamentos. Hay ciertas características de un paciente que lo hacen más apto para cierto tipo de medicamentos que otros. A pesar de que, pues, todos son de venta libre, no todos tienen el mismo efecto sobre nosotros. Y a veces incluso hay que agregar otro tipo de medicamentos como relajantes musculares o dar un tipo de medicamentos un poco más fuerte como lo puede ser el tramador. Pero, otra vez, no todos los pacientes con dolor de espalda van a tener que tomar tramador o un relajante muscular porque no todos los medicamentos son para todos. Y también no todas las personas podemos tomar todos los medicamentos. Hay que tomar en cuenta que hay personas que, pues, ya tienen enfermedades de hígado, de riñón. Entonces, los medicamentos que demos hay que darlos con mucho cuidado porque, pues, todo esto, al final de cuentas, no es parte de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo necesita metabolizarlo y eliminarlo. Entonces, lo más sensato es acudir a un médico para que nos revise y nos dé el tratamiento que es más adecuado de acuerdo a nuestras características. Así es. Y bien dijiste, doctora, también una cosa que es muy importante es que nosotros hacemos una evaluación del dolor. O sea, tenemos una escala. Entonces, también el dolor en una intensidad 2 no es lo mismo que en una intensidad 10 e incluso la causa tampoco va a ser la misma. Entonces, también nos ayuda tanto como que el paciente nos describa la intensidad del dolor para podernos guiar por cuál va a ser el mejor tratamiento para darle al paciente. Exactamente. La verdad que a veces los pacientes como que le decimos el 1 al 10 qué tanto le duele y como que se nos quedan viendo un poco extraños pero la verdad es que parte de nuestra formación como médicos nos explicaron mucho acerca de qué tan importante es que el paciente en una escala nos diga dónde se localiza su dolor porque de esa manera nosotros podemos saber con qué medicamento empezar para poder ayudarle a disminuir ese dolor porque otra vez vivir con dolor no es una vida adecuada para nadie. O sea, creo que lo que menos queremos al despertarnos es saber que tenemos un dolor que no lo podemos controlar. Así es. Esto es muy importante, doctora. Y sí, seguir recalcándolo. Nadie merece vivir con dolor. Nadie merece vivir con alguna molestia de adormecimiento de piernas. Entonces, es tan importante no normalizar este tipo de dolores porque incluso cuántas veces no te ha tocado ver un paciente que sus conocidos le dicen que está de mal humor, siempre está molesto, es muy irritable, se enoja por cualquier cosa y te das cuenta que a lo mejor le duele algo y le quitas el dolor y cambia completamente la forma de ser de la persona. A mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, entonces qué bueno que refuerzas esto de no tener que aguantar dolor. Creo que una de las cosas como médicos que más nos pues nos causa satisfacción es que un paciente regrese y diga doctora, gracias porque me quitó el dolor, ya no podía yo y gracias a usted o gracias al medicamento que me dio ya puedo moverme, ya puedo ir a trabajar, ya puedo hacer cosas que antes no podía hacer. Así es. Y doctora, algo que sí me gustaría darle un plus en esta sesión, ya que, por ejemplo, muchas veces en la consulta no tenemos la oportunidad de hacerlo, es que nos platiques un poco del tratamiento no farmacológico, me refiero a las medidas de higiene o de postura que yo puedo tener para mejorar, si yo ya estoy con dolor y el médico me da medicamentos, ¿qué puedo hacer yo para, o sea, como paciente, para mí misma, este, para mi cuerpo, para evitar o también ayudar de cierta manera en el manejo del dolor? La verdad que cuando nosotros estamos estudiando un poco de lumbalgia, nos damos cuenta de que está el tratamiento farmacológico, que es por lo que los pacientes van con nosotros a consulta, pero olvidamos una parte muy importante que es las medidas de tratamiento no farmacológico, o sea, sí forma parte del tratamiento, solo que no son pastillas y son cosas que nosotros tenemos que hacer. Una de las cosas que creo que la gente le piensa que cuando hay dolor hay que hacer es estar en reposo y eso es absolutamente falso, no hay que guardar reposo con el dolor lumbar, es decir, me voy a quedar acostado hasta que se me quite el dolor, eso no nos va a servir a nadie. Lo que hay que hacer es hacer las actividades que podamos hacer que el dolor nos lo permite, es decir, si el dolor me permite realizar las actividades que puedo hacer en mi casa, un poco más lentas, pero las puedo hacer y el dolor no es incapacitante, las hago, no hay que quedarse en reposo. Otra cosa que se ha demostrado que ayuda mucho son los ejercicios de estabilización de la columna lumbar, ¿qué tipo de ejercicios son estos? Son el yoga, los pilates, ¿por qué? Porque estabilizan la columna y ayudan a que todos los músculos de esa zona se fortalezcan y esto ayuda a disminuir el dolor. También ustedes dirán, pues no todos podemos ir a yoga, no todos podemos ir a los pilates o pues no sé, por X razón, ya sea el tiempo, el costo o que no son accesibles, pero hay ejercicios que nosotros podemos hacer en casa y que incluso estoy segura que muchos de nosotros que hemos visto videos de cómo hacer ejercicio en casa hemos hecho. Uno de ellos es poner una toalla o un tapetito acostarnos sobre nuestra espalda y flexionar nuestras rodillas como si fuéramos hacer una abdominal y poner nuestras manos en nuestra cabeza como si estuviéramos poniéndonos una almohada por así decirlo o estuviéramos en la playa y empezar a levantar lo que es nuestra cadera como si hiciéramos pequeños puentes y subirla y bajarla hacer una de esas 30 veces y eso nos ayuda estoy segura que muchos de nosotros lo hemos hecho otra es en esa misma posición tomar nuestras rodillas y llevarlas hacia nuestro pecho y ahí aguantar unos 5 segundos y volver a hacerlo otra puede ser en la misma posición solamente extender una de las piernas y subirla y levantar subirla y bajarla subirla y bajarla y de esta manera que estamos haciendo ayudando a aumentar pues un poco de mejorar más bien cómo se distribuyen las cargas en nuestra cadera y ayudar a fortalecer toda esa zona para que los dolores vayan a disminuir y ustedes me podrán decir pues sí doctora pero ¿por qué dice eso? ¿de dónde lo sacó? hay muchos artículos en los que podemos encontrar que de verdad el impacto que estos pequeños ejercicios pueden causar en un dolor de espalda son muy grandes disminuyen el tiempo en el que le duele al paciente disminuyen la cantidad de días que el paciente tiene que quedarse a lo mejor en casa por el dolor ahora ¿cuántas veces lo tenemos que hacer? pues lo podemos hacer de 3 a 5 veces a la semana y pues lo que podemos hacer si podemos ir a yoga lo podemos hacer si podemos hacer pilates lo podemos hacer y si no podemos hacer estos ejercicios que les acabo de comentar también otra cosa muy importante que quiero explicarles son las medidas de higiene postural es decir ¿qué formas de posición me van a ayudar a mí a poder disminuir este dolor o evitar incluso que aparezcan? una de las cosas que podemos hacer de higiene postural es dormir al momento de acostarnos ponernos un poco de lado con nuestras piernas ligeramente flexionadas no completamente como si estuviéramos en posición fetal pero un poco y ponernos una almohada que abarque desde las rodillas hasta los pies y aparte una almohada para nuestra cadera para nuestra cabeza perdón esto que nos va a ayudar a hacer a evitar que nuestra columna esté como en posiciones flexionadas un poco extrañas y que al día siguiente nos despertemos y digamos ay me duele mucho la espalda eso nos va a ayudar otra cosa es de que si ustedes tienen de verdad un dolor muy intenso una posición que les puede ayudar mucho es acostarse y en lugar de ponerse una almohada en su cabeza ponerla sobre su debajo de sus rodillas y ahí quedarnos una media hora o si nosotros lo deseamos y podemos aguantar toda la noche eso también nos ayuda a disminuir el dolor ya que otra vez ayuda a la mejor posición para nuestra columna que no hay que hacer que estoy segura que muchos hacemos ver el teléfono o ver la tele en la cama ¿por qué? porque doblamos nuestro cuello en una forma muy extraña que no es natural para nuestra columna y aunque ustedes no piensen que eso les va a causar dolor de espalda créanme que toda la columna está conectada entonces si yo doblo mi cuello de una forma extraña no me debo de extrañar que el día de mañana yo aparezca con dolor en la espalda y que me cueste un poco de trabajo levantarme por un dolor pues en la zona lumbar otra cosa este si dormimos boca arriba si nos gusta dormir boca arriba no hay que usar almohadas en la cabeza otra vez por esa flexión que hacemos con nuestro cuello que ya no permitimos que esté alineado toda nuestra columna ya que esas flexiones que hacemos y evitamos la alineación de nuestra columna adecuadamente causen todo este dolor también si cargamos cosas que era lo importante que les decía hay que agacharnos como si estuviéramos haciendo una sentadilla y pegar ese objeto a nuestro cuerpo para que de esta manera el peso quede de forma equilibrada y si de verdad no lo podemos abrazarlo pues entonces distribuir el peso bien entre ambas manos y esto nos va a ayudar muchísimo a disminuir un dolor lumbar más adelante por estar cargando objetos pesados ok esto es muy importante doctora porque si si te pones a pensar es buscar unas alternativas para que cargar el peso o distribuir el peso en el cuerpo y no dejárselo todo a la columna ¿no? entonces muy importante también como la fuerza de la espalda porque eso nos va a permitir tener una columna más estable entonces muchas veces dicen ay pero la espalda ¿para qué? o ¿por qué el nadar? o ¿por qué ir al gimnasio? o sea realmente este uno es bueno o sea es bueno hacer ejercicio para tener fuertes los músculos y que nos den mejor estabilidad no no por cuestión de vanidad o porque a nosotros nos gusta estar ahí este como cuchillito de palo con el paciente sino que lo estamos haciendo por su beneficio y que aparte se ha demostrado que el ejercicio libera factores de desinflamación entonces si nosotros haciendo ejercicio podemos generar un poco de desinflamación pues hay que hacerlo siempre y cuando con los cuidados este necesarios y también evaluar la escala del dolor ¿no? no no por el hecho de decir que si lo podemos hacer pues vamos a a seguir trabajando de manera normal o sea también nosotros debemos de saber tomar la decisión hasta dónde es importante acudir con el médico ¿no? muy bien pues muchas gracias doctora la verdad es que es muy útil todo esto que mencionas porque son cosas que la verdad uno a veces no tiene tiempo de recomendarlo en los pacientes y la verdad que son muy útiles y son medidas de higiene que podemos tener ya siempre no necesariamente porque nos esté doliendo la espalda y también otra de las conclusiones con las que nos vamos muy bien es lo de que nadie merecemos vivir con dolor espero que haya sido un poco descriptiva que lo hayan podido entender y si nadie debe vivir con dolor y si ustedes tienen dolor de espalda nouden en acudir con su médico de verdad que siempre es bueno pedir ayuda cuando la necesitamos gracias pues bueno estuvimos con la doctora fátima yaquilín trejo guerrero médica egresada de la facultad de medicina de la universidad de guanajuato está actualmente con nosotros aquí en red médica de la unidad de guanajuato dejamos aquí abajo sus datos es fj.trejoguerrero arroba ugt o punto mx muchas gracias doctora gracias a usted y también agradecemos su atención en la emisión de este programa por tu salud mi nombre es bien y contreras de red médica universitaria recuerden que los invitamos a ver la programación del sistema de radio en la 100.7 de fm televisión hipermedia de la universidad de guanajuato en ciudad duje y bueno nos vemos a la próxima muchas gracias